¡Trains the family! Me tienen aquí, han sido muy importantes en mi infancia Ídolos que los admiro bastante a día de hoy Y es muy lindo poder hacer un video de este estilo Y también los invito a que ustedes me dejen ahí abajo en la caja de comentarios Si tuvieran que hacer una lucha con los luchadores de su infancia ¿A qué peleadores elegirían? Estaría muy bueno y me parece una dinámica muy pero que muy linda Así que gente, espero que les encante este video Y si es así, que le den mucho amor y mucho apoyo Ahora sí que sí, ¡vamos con la lucha! ¡Vamos con la lucha! Y bueno gente, pasamos a la lucha, pasamos al combate Clan Clan, Sonora Campana Y esto amigos, esto gente es nostalgia pura ¡Es mi infancia! ¡Es todo para mí! Undertaker, Randy Orton La superestrella de categoría R-Edge, el rey de la 6 1-9, Misterio, CM Punk y Jeff Hardy Estos luchadores me han marcado muchísimo en mi infancia Me costó dejar algunos luchadores, como Shawn Michaels, Triple H, hasta John Cena Pero es que solamente podía elegir 6 Y si tengo que quedarme con 6, sin lugar a dudas Me voy a quedar con estos, bueno quizás pueda tener alguna que otra duda Porque otros luchadores también me gustan bastante Pero me tengo que quedar con estos que me hicieron tan feliz y tan fanático de la WWE Allá por el año 2008, por el año 2009 Y es que amo poder hacer una lucha así, un combate de este estilo Y ustedes dirán, ¿por qué no utilizas al Undertaker? Si es lo más grande que hay No usa Taker porque ya lo utilizamos en varios videos Voy a andar a ver, quizás les sorprende al luchador al que voy a utilizar Y les voy a decir que este luchador en mi infancia, ya por el año 2009 Era mi luchador favorito, era mi ídolo Y cuando se tuvo que ir de WWE Me destrozó, lo sufrí y lo viví muchísimo Supongo que muchos ya sabrán de qué luchador estoy hablando Pero loco, me dolió muchísimo Y bueno, cosas que pasan Y obviamente los otros 5 luchadores son espectaculares Está dentro de esta lucha mi superestrella favorita que es Edge Está dentro de esta lucha también el que para mí es la superestrella más grande Que va a existir en toda la historia de WWE Que es The Undertaker Está en esta lucha uno de los mejores, Gil, allá por el año 2009 Su rivalidad contra la familia McMahon, Randy Orton Está el que representa la pasión y la garra El que nos representa a todos los latinos Rey Misterio Y está el disciplinado CM Punk Un estilo de lucha distinto, diferente Pero que tiene una disciplina espectacular O sea, es un combate soñado para mí Y acaba de ingresar la superestrella de categoría R El máximo oportunista Un luchador que tiene tantas anécdotas en este canal Se metió en una chambre en el cuerpo de Connor Y todos los que decían desde hace como un año Sabrán a qué me estoy refiriendo Es una cosa de locos, por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo que es poder hacer esto! Y bueno, Taker le castiga a Edge Ahora castiga a Orton Pero Taker puede con todos Y qué realista que puede... ¿Qué es eso? O sea, Taker peleando contra los dos mayulleros Habrá una reunión de Raided RKO Pero por favor, se unirán Bueno, no, creo que podemos descartar eso Porque estamos viendo a Edge Que primero peleaba con el Aire 99 un poquito Y después ya proseguía atacando a Randy Orton Pero Orton es el que lo atacaba Con ese uppercut Y cuidado, eh Porque Orton tiene movimiento personal Lo puede ejecutar en cualquier momento Undertaker tiene finisher también Por favor, esta lucha lo buena que se... ¡Va a ir poniendo! Y por favor, lo que decía yo Randy Orton lo podía hacer Y aplicando su movida personal Cómo lo hace una víbora Cómo lo hace de una bandera letal Atacando en cada una de las extremidades De su oponente Con esos pisotones Y después quería castigar a Taker Pero Taker va a ser el que lo va a castigar Subiéndolo a la tercera Cody, vamos a ver quién es el cuarto participante En ingresar a esta lucha En ingresar a este combate Y es el enigma carismático Jeff Hardy Por favor, qué atuendo que te aplicaste Qué nostalgia, papá Y lo estoy utilizando a Jeff Y me duele no tener que utilizar a Edge Me duele no tener que utilizar a Taker Pero quería cambiar un poco Quería variar Porque Edge y Taker son dos luchadores Que utilicé muchísimo en el canal Y les tengo que decir Muchos ya saben Jeff Hardy En mi infancia Cuando yo tenía Unos nueve Unos diez años Era mi luchador favorito Me encantaba Edge también me encantaba Pero había conectado mucho Con Jeff Hardy Por el personaje Underdog que tenía Y por favor Sunsetfly Powerball Que se comía The Undertaker Vamos a rememorar Esa lucha que tuvieron Allá por Raw En comienzos De julio del año Dos mil dos O quizás Uy, pará ¿Qué pasó? No sé qué pasó Bueno, Edge eliminó Randy Orton Y cuidado que Edge Tiene el finisher Y no lo puede hacer O quizás Rememoramos Y conmemoramos Esa lucha que tuvieron Allá en dos mil ocho En Smiley En un combate extremo Que lo ganó Para sorpresa De muchos de nosotros Jeff Hardy ¿No? Podríamos conmemorar Algo de eso Reviviendo estas batallas Estas trifulcas Y acá justamente Estos tres luchadores Que están batallando Pará, pará, pará Pará, pará, pará Uy, me iba a hacer El Chokeslam Pero Jeff Hardy Lo acaba de reversar Ojo, cuidado con Edge Ojo, cuidado con Edge Que nos puede intentar Hacer el Spear Y nos puede ganar Esta lucha Nos puede ganar Este combate ahí tuve miedo Pensaba que me hacía el Spear Pensaba que intentaba Hacer la lanza Pero voy a intentar Hacer un conteo Lo que les quería decir Estos luchadores Protagonizaron la cámara De eliminación De Smiley Oh, Spear de Edge Para Undertaker Que no puedo comentar algo La cámara de eliminación De Smiley Por el título de WWE De 2009 Y los que iniciaron El combate Eran justamente Los que quedan ahora Edge y Jeff Hardy Por favor Y Jeff Hardy Eliminaba en una vida En un cerrar de ojos A Edge Que perdía el título En esa misma noche Pero después iba a ser Algo histórico Cuando se metía Se colaba Robándole el lugar A Kofi Kingston En la lucha de Monday Night Raw Por el título Mundial pesado De John Cena Y saliendo del evento Como campeón Entrando al evento Como campeón de WWE Y saliendo del evento Como campeón mundial Pesado Como se nota Que soy fanático A muerte De Edge Ese evento De No Way Out Del 2009 Sinceramente Me encanta Me encanta Por favor Y acabo de ingresar Al combate Que ni lo comenté Porque cuando yo empiezo A hablar No puedo parar El disciplinado CM Punk En ese momento No se hacía Autoyamar Como The Best in the World Pero me gustaba mucho También Eso sí Me hizo sufrir muchísimo En ese Smackdown Cuando ganó El Steel Cage Match Me gustó mucho La rivalidad Que tuvo ¡Oh! Que Tacleada por la espalda En la pierna De Edge Para CM Punk Esa rivalidad Muy buena Que tuvieron El The Best in the World Y el enigma Carismático Ay por favor Que nostalgia Y el que queda Por ingresar a la lucha Es el que Me alegró la vida En este Royal Rumble Del 2018 Cuando regresó Y me alegró mucho más La noticia Cuando vi Que iba a voler A WWE Y por favor Que yo tira Jeff Hardy Para Edge Y CM Punk Que me toma Acá con la guillotina El candado al cuello Pero amigo ¿Qué querés hacer? ¡Oh! Que trompada Y pará Voy a hacerlo No Se levantó el mamón Se levantó el cabrón Y me va a venir a buscar Y va a saltar antes Que me toca Jeff Hardy Con esa planchita cruzada Con ese crossbody Pero cómo se nota Que sos el máximo oportunista Cómo se nota Que sos un crack Che Cómo se nota Que sos un crack Disculpame Que no te puedo manejar Pero en la primera chambre Que jugamos En este WWE 2K19 Ya te estaba utilizando Así que tranquilo Y va a ingresar Rey Misterio Que fue el que se quedó Al final con Edge Si es que no me estoy equivocando En dos cámaras De la eliminación En la de 2009 Y en la de 2010 Creo que no me estoy equivocando Espero no estarlo haciendo No, en la de 2010 No, en la de 2011 En la de 2009 Bueno, fue cuando Edge se metió ahí De intrometido Y en la de En la de 2011 Creo que Edge Lo defendía el campeonato En 2011 Yo no seguía WWE Así semanalmente Así que no tengo tan fresco Como en 2009 Que si lo seguía ahí A muerte Que fue mi año Favorito De WWE Se nota Por los luchadores Que estoy utilizando aquí Y lo tiene en maneja De oro Rey Misterio Me duele hacerte esto Pero te tengo que castigar Mi pana Porque en esta lucha Puede haber solo un ganador Y puede haber Un aire 99 También Nunca va a faltar Ese cabrón Y ahora sí Por fin Jeff lo logra Reversar a Misterio Uy No Edge No te vengas a meter Edge Edge Por milagro Que lo estaba castigando A Misterio Estoy sin barras Para reversar Y te metes Tengo movimiento personal Y tengo dos finisher Estoy súper bien Pero lo que no tengo Son barras para reversar Eso es lo que no tengo Y si Impact Tiene movimiento personal Va a subir Y lo va a intentar hacer Va a hacer el elbow drop Definitivamente Lo va a hacer Cuidado No, 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 no Tengo miedo Por favor Bien Jeff Hardy Cómo lo esquivaba Cómo lo reversaba Dale Castillo Estaba tocando X Me robó el juego Vieron ese aire 99 Estaba destrozando El botón de X Para que haga algo Y no podía hacer nada Dale WWE Dale 2K Es la lucha de mi infancia Es una lucha En la que quiero estar feliz En la que quiero disfrutar No me vengas a jorobar con esto Por favor te lo pido Al fin Al fin puedo tener Un poco de dominio Me vuelve a reversar El mamón Ahora sí Ahora cambia de objetivo Vení para acá Aire 99 Por parte de los dos Misterio no me castillez a mí Y yo de nuevo al aire 99 ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá mi amigo? Listo Yo me quedo con 100 pank Y vos Misterio Quedate con Edge No mezclemos los asuntos Pana No mezclemos los asuntos Amigo Uy Cómo me reversó Cómo me esquivó Y cuándo Que me lo puede hacer Uy Me podía hacer el GTS Me lo podía hacer Me podía ganar la lucha Me podía ganar el combate Pero Jeff lo logra reversar Vamos Vamos La derribada y listo Listo Es el final para 100 pank Porque vamos a subir Vamos a saltar Lo vamos a hacer Y ¿sabes qué? No Se alejó de más Iba a subir ahí A la cima de la cámara Pero no va a poder ser Dale, dale Suaron Sentó un bombazo Puede ser Lo va a hacer Uno Dos Y ¿Qué Misterio? Misterio ¿Qué hizo Misterio, gente? Paró la cuenta ¿Sabes qué? Me da igual Voy por otra más Voy a subir Ahora sí Se movió 100 pank Y Misterio lo levanta ¿Cómo se nota que le quiere salvar la vida? Bueno Lo levanta para mandarlo Una 6-1-9 Uy, qué combinación que puede ser Misterio Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Hacerlo Jeff Qué combinación 6-1-9 Para después Tiene que quitarlo Cuando sentó un bombazo Nunca antes pensado Uno Dos Y se salió ¿Cómo? ¿Cómo se puede salir de esto? Y Rey Misterio que está haciendo su dosis de cardio ahí Corriendo con las cuerdas ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar eso? Una 6-1-9 Y después un Suaron Bomb Y va otro Va el tercero Ya para 100 pank Sentó un bombazo Ahora sí Jeff, por favor Eliminarlo Oh, Esper Uno Dos Y Tres Qué épico Amigo, qué épico esta lucha Está siendo espectacular Luego la Suaron Bomb Así en pank Lo elimino Y Edge le hace una espira Rey Misterio contra la cámara Destruzando todo el vidrio Bueno, el vidrio entre comillas El plástico Por favor ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver si lo va a eliminar Yo supongo que hará el conteo Vas a hacer el conteo Edge Me parece genial Y yo voy a volar Yo me voy a mamar Yo me voy a mamar Uy, se salió Y ahora me mamo Ahora se mamo Jeff Ah, no Que fail 99 Uy, mirálo Misterio Uno Dos Y Ay, casi lo elimina Edge Pero qué fail 99 ¿Por qué me pasa esto? Levantate Jeff No se levanta Jeff Hardy, eh Gente, tengo miedo Tengo miedo porque Jeff Hardy Se ha quedado ahí quietito Y no se levanta ¿Qué pasa acá? Misterio quiere llevar esta lucha Al siguiente nivel Sube por la pared de la chamba Y solta con esa planchita Y Jeff Hardy sigue ahí Amigo, ¿qué te pasa? Uy, Rey Misterio haciendo la 6-1-9 A mí nadie me viene a socorrer Nadie me viene acá Se buggeó el juego No se levanta más Jeff Si es 1-9 Y lo va a rematar En ese momento no lo Uy, dice Ay no, se buggeó todo el juego Porque yo no me puedo mover Y Rey Misterio va a comenzar a hacer Su rutina de cardio Ahí contra las cuerdas ¿Qué pasa acá? Y al final Edge Lo fue a buscar a Misterio Lo regresa al codilatro Pero yo creo que me vengan a buscar a mí Porque no me voy a poder hacer nada Toco todos los botones Y no hace nada el juego No sé qué pasa ¡Eh! Rey Misterio eliminó Con esa simpleza a Edge Con un simple reverso Con un empujón con las piernas ¿Es en serio? Ahí está Por fin me vinieron a socorrer Gracias Misterio por hacer eso Muchísimas gracias Porque me salvaste Estaba en... No sé No sé en qué estaba Uy, tenemos movimiento personal Y lo voy a hacer ¡Eh! ¡No me deja! ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy, Misterio! Pero por favor ¿Qué fue eso? No, no, no Va a la cuenta No, y era como el finisher Voy a tener que gastarte así ¿Qué fue eso? Era el finisher En las afueras del ring Amigo Misterio Cálmate un toque Cálmate un poco Por favor Y dale Jeff Y dale Jeff Preparalo Es el final para Rey Vamos a hacerlo Se levanta Dale, dale Ay, me reversó el giro del vestido Pero Rey logra conectar con esa Pero quiero decir Jeff logra conectar con esa patada Tengo miedo, gente Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Uy, lo reverse economy Va a ser la 6-1-9 Es tu momento, Jeff Es tu momento Uy, dale Dale Tu es a fake Quiero del vestido Vamos, vamos Y quiero hacer la Zoron Bomb Desde arriba de la cámara Pero créanme que pasé Más de una hora Quizás hasta dos horas Tratándolo Pero no se puede Se mueve el juego Así que lo vamos a hacer Desde aquí Dale, dale Zoron Bomb Sentó un bombazo Pues sí, en movimiento Dale, refri Uno Dos Y se salió Misterio Qué carajo Sinceramente, gente El que gane de aquí Me da igual Festejaría de igual manera Tanto Jeff Hardy Como el Rey Misterio Me encantan Es más A día de hoy No basándome en mi infancia Iría con Rey Misterio Iría sin dudarlo Con Rey Misterio A día de hoy Y va a subir Jeff Hardy Y saben qué Si no puedo saltar Con un Zoron Bomb Voy a poder saltar Al menos con una planchita cruzada Y hacer algo espectacular Oh no, Jeff Oh no ¡Claro que sí! Oh brutal Super planchazo Y listo Ya con eso Ah no, Rey Te acabas de comer un super planchazo Y te levantas Como No sé Como si no hubiese pasado nada Como si te hubieses hecho unas cosquillas ¡Eh! Aire 99 No Razalía Aire 99 No mejor ¿Ves? Dale, dale Tu es a fade Giro del destino Dale, dale, dale Uy me vuelvo loco Me desespero Después de hacer una ya De hacer un super salto Desde arriba de la cámara Ahora la definitiva Suarón Bomb Cisnes Sentón Bombazo Dale Réferi Por favor Que me desespero Uno Dos Y Tres Pepe Gana el enigma carismático Jeff Hardy Esta lucha de mi infancia Y festeja Jeff ¡Epa! Y miren por qué campeonato era Por el título de mi panza también Y mi título favorito de WWE El Big Gol El World Heavyweight Championship Y una curiosidad que me puse a pensar Mientras iba transcurriendo el combate Es que los seis participantes Que estaban en esta lucha Fueron campeones de este título Tuvieron reinado con este campeonato Por favor Todo coincidía Así que gente Hasta aquí va a llegar El video del día de hoy Espero que les haya encantado Ya saben Espero sus comentarios ahí viendo Cuál sería su lucha De su infancia Y si les ha gustado este video Les voy a pedir por favor Que les dejen mucho amor Y mucho apoyo Con eso me gusta Con esos comentarios Y si llegaste ahora Estás más que invitado A suscribirte al canal Ahora sí que sí les mando Un grandísimo Saludo a todos Y Nos VEMOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!